La Luz 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 Después, vamos a tener tiempo para ello. Dejame estar con mis agentes, con mis amigos. ¿Tiempo? ¿Puedes hablar después? Si, si, si. Y ahí lo estamos viendo a Luciano Luqui Sosto, el sommelier que fue liberado esta madrugada prácticamente desde la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal en Villa Lugano, venía de Marcos Paz. Ayer conocíamos esta noticia que finalmente habían anulado el fallo que le había dado la perpetua, acusado entonces de matar, en su momento también de violar, ahí solo acusaban a su propia madre, Sergio. Es una instancia superior, finalmente la que se da. Sí, exactamente, Sebastián. Todo fallo, en este caso un tribunal oral, para que entienda la gente, tiene la posibilidad de apelar las partes. Lo hizo la defensa que fue a la Cámara Nacional de Casación Penal, que es la máxima instancia penal. Lo que hizo el tribunal justamente falló a favor del imputado, anuló la condena y lo absolvió. El tema es que había indicios, nada más dice el tribunal, claro, respecto a las pruebas que en su momento el tribunal oral criminal número 8 había tomado como pruebas en realidad. Ahora dice, no, son indicios, no hay pruebas directas directamente para acusar a este hombre de matar a su propia madre. ¿Y quiénes son los sospechosos? Había una versión en su momento que si no era el sommelier, era tal vez alguno de los tantos visitantes que iban a su departamento del quinto piso, ahí en la calle Seguí, que decían los vecinos que eran como un aguantadero. Alguien pudo haber bajado, sorprendió a la madre del sommelier y la mató. Pero la verdad es que formalmente en la justicia no hay ningún otro sospechoso, en todo este tiempo no hubo más que el hijo de la víctima. Sí, fíjate las partes ahora, estamos hablando, si hay querella, la fiscalía puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario. Es una vía muy difícil, la Corte no suele meterse con este tipo de recursos, pero hay una instancia judicial última que tienen las partes para cubrir ese tribunal. Pero ¿quién sería que pueda apelar en este momento? Porque tenés la propia familia de la víctima o el marido, que son los que están justamente buscando la libertad del acusado. Es decir, que en este momento la libertad del principal acusado no complica a nadie, porque solamente el acusado es a quien ahora prácticamente están celebrando la libertad de este hombre. Exactamente, si el Ministerio Público Fiscal decide no apelar, se termina la causa, queda firme la absolución a favor del imputado, con lo cual no hay instancia de apelación por lo que vos explicás. Por eso mismo, hoy también escuchábamos más temprano en su momento la palabra del padre, del sommelier, que decía, yo ya no voy a saber quién fue el asesino de mi mujer, sé quién era mi hijo, sé quién es mi hijo, sé quién era mi mujer, pero lamentablemente después de tantos años no voy a saber quién fue el que mató justamente a mi mujer. Y por eso prácticamente es como, por un lado, celebrando la libertad de su hijo, pero por otro lado, entregado por que el caso va a quedar imputado. Exactamente. Recién antes de que hablaran los chicos, veíamos las imágenes de lo que pasó cuando sale de Marcos Paz, Luciano Sosto. Lo estaban esperando el padre, los amigos, para darle una calurosa bienvenida. Ahora, esto se replicó unas horas después en las redes sociales, donde participaron muchos chefs conocidos de la Argentina. Vamos a ver algunas de las cosas que ponían hoy en las redes sociales. El primero fue un mensaje de Inés de los Santos, que puso, hermano del alma, estás libre y absuelto de tu injusta condena, cuatro años la bancaste, nos enseñaste a todos como siempre a ser mejores personas. Vamos, Luqui, libre al fin. Segundo mensaje, vamos con el de Donato de Santis, que puso alegría directamente. Inés Bertón, qué enorme alegría, felicidad infinita. Vamos, Luqui, Dolly Grigoyen, que puso una serie de emojis lindos compartiéndolos ahí. Germán Martitei, qué buena noticia, qué buena noticia. Bueno, el que más trajinó estos años sobre todo este tema fue su papá, Carlos Sosto. Hoy en la tarde estuve charlando un ratito con él. ¡Ah, boludo, viejo! Una pregunta que te quiero hacer, una imagen esta madrugada, muy emotiva, de un abrazo tuyo con tu hijo. ¿Cuánto esperaste esa imagen vos? Bueno, lo digo, son cuatro años justos, exactamente cuatro años, 1461 días, exactamente. ¡Fantástico! Sí, por supuesto. Un preso, yo estaba preso con mi hijo, es una cosa natural. El día que a mi hijo le dijeron, me lo sacaron de mis manos, empecé yo un calvario, como empezó él, una tragedia de familia, que era injusta, ilógica, y bueno, dentro de todo eso, empezás a vivir una vida totalmente diferente, que no conocés, no conocés la justicia, no conocés qué pasa alrededor tuyo, no sabés por qué pasó lo que dicen, qué pasó. Lo que dicen qué pasó más que lo que pasó. ¿Ese calvario para vos empezó en 2015 o en 2013? 13. 13. Sabiendo que mi hijo no podía hacer lo que dijeron que hizo. Le digo, ¿qué pasó a Luciano? Me dice, me ha murido mamá, papá. Pues la verdad que la encontré, abrí la puerta, la encontré, así tirada, y de repente, bueno, todo esto empezó a cambiar en el desarrollo de un juicio, bueno, no en un juicio, sino en toda una causa que se generó, me lo sacan de la mano, me dice, queden comunicados, porque la autoxia decía que la habían matado, y que mi hijo no tenía nada que ver. Todo fue mal hecho, absolutamente todo. ¿Te refieres a lo que pasó a partir del 2013? Claro, ¿vos querés saber qué es lo que primero pasa? Bueno, la fiscal, que tendría que estar en el caso por un asesinato o algo parecido, nunca fue. A mi mujer la sacaron del lugar y la llevaron, y le hicieron la autoxia. En la autoxia determinan que no había fiscal. Pasa el tiempo, la fiscal no estaba en Buenos Aires, ya no estaba, porque ya empezamos en un periodo vacacional. Entonces, dentro de todo esto, empieza toda una historia más negra y extraña, y negativa para nosotros, terriblemente negativa, que terminan dos años culpándolo a mi hijo. ¿Qué pasó con vos? Yo no sentía, yo no, yo estaba convencido de que salía, porque mi hijo no había hecho nada. ¿Entonces cuando le dan la perpetua? A mí me dan la perpetua, cuando le dan la perpetua me siento como que defraudado con la justicia y defraudado con todo el concepto. ¿Llevaban bien ellos dos? No, la relación de mi familia es normal. Mi hijo es un tipo, un santo, una persona maravilhosa. Siempre lo fue, y no estoy diciéndolo como padre, estoy diciendo como persona. La voz de un padre, ¿no? Que en todo momento habló en primera persona, en primera persona. Me metieron preso cuando me liberaron, así charló y comió.